¡Hola, hola, hola, hola! Muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre, siempre la tiene muy pero muy bien. Bueno, chamacas, vamos a echarnos aquí una partidita. Muy socarrona, a ver qué tal nos va. Ahora, que es que todos contra todos, o todos contra uno, pues ya ven que a la hora de la hora sale cada payaso con sus cosas tenebrosas. ¿Está bien? A ver, vamos a ver qué tal nos va. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chiquillo, chiquillo, pelota, cochina. A ver. Pedazo de injundia. Desbraba la pelotita. Mira, 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 se revela la pinche pelotita, cochina. Qué lebrida pelotita, cagada. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que ya siento miedo que a este carácter es muy, muy lento. Ya no se desplaza tan rápido como antes. Se siente lento un chamaco. A ver, ¿este qué es? Como que lo vi que se hace invisible. Hey, tenía que ser un estúpido rochi. Hoy estoy con todo. A ver, chiquito. Ven con papá. También estas armas ya. Ya no son tan efectivas como antes. Están medias. Fallas de algo. ¡Ves, chiquito! ¡Ves, chiquito! ¡TRIPLE KILL! ¡Guau! ¿Dijeron? ¡Cui, cuí! ¿Está bien? ¡Oh, está bien, chamacos! ¡Ven, un KILL! ¡Y a ver si hay otro KILL! ¡Corredos como locas desesperadas! ¡Y ahora prepárate porque voy a acabar contigo! Chicos del Punto Honor ¡Bien, bien, bien! ¡A ver! ¿Qué tenemos aquí? La pose A ver, a ver, a ver Ya lo quiero todo asustado Creo que yo sí le puedo dar No importa Enemigo a la vista A ver, chiquillo Toma la huevón ¡Adiós! 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 ¡Latos feroz! ¡Le pego la tos! ¡Muy feroz! ¡Caja! ¡Muy feroz! ¡No tiene estabilidad! ¡Muy feroz! ¡Muy feroz! ¡Qué caraja! ¡Muy feroz! ¡Muy feroz! no está bien adiós gracias a Dios amor, amor si te pintas de cualquier color no, 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 no no, 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 no vamos a darle cañanga mira, mira se va por donde ¿qué es? la mirilla que trae el chamaco y ahora prepárate porque voy a acabar contigo maraña peluda bien, bien, bien vámonos por acá socarrona y es turquizamente no, le hago un radar a ver oh, pinche vetrino es que cabrón está ahí ese güey pero se cuida el resto de la pinche señorita ah, trae su fin ah, pues ya ya le bailas, que compadre y eso que no están muy inoxiados estas, estas sonoras, eh ¿dónde va, bella? ¿dónde va? papá a ver y se murió creo que ya gané y eso que no traigo mi loco loqui, ese no, 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 no que hulada de loqui bueno, entonces yo creo que vamos bueno nos vemos hasta el próximo video chamacos chao chao chao